Lo rechazaron y ahora todos quieren grabar con él. No, eso la verdad que la gente se va a enterar en el momento, me gusta jugar con las expectativas. Estos son algunos datos que quizá no sabías de Visa Rap. Verdadero nombre. Todos lo conocemos como Visa Rap, pero su nombre real es Gonzalo Julián Conde. Nació en Buenos Aires, Argentina en agosto de 1998 y mide 1,70. Si era bizarro, iba a llamar la atención y se me ocurrió el instante. No me di cuenta que al final, Visa Rap terminaría siendo mi apodo señaló. También me interesé por producir desde ya de chico como a los 14. Inicios. Tuvo contacto con la música a temprana edad, cuando sus padres ponían música de todos los géneros. Aunque el primer género que escuchó fue electrónica. Y fue tanto su gusto que inició haciendo mezclas como hobby. Cuando era chiquito, sí, cuando tenía 14, 13 años. Sin saber que se convertirían en un ícono mundial. ¿Verdad? Y la profesora, retirate, me dice. No, retirate, sos un maleducado, qué sé yo. Abandonó la universidad. Sí, amigos, ¿cómo lo escuchan? Visa cursaba una licenciatura en marketing en la Universidad Argentina de la empresa. Pero al ser consciente del enorme talento que poseía, decidió abandonarla para dedicarse a su más grande pasión. Y sin duda, fue su mejor decisión. Sí, señor. Cambie tu beso por otra botella ron. Podemos hacer una canción. Y ahí hicimos una canción. Primeros temas. La carrera de Visa Rap comenzó en 2017 con los combos locos. Videos que subía a su canal de YouTube, donde juntaba distintas escenas de batallas de freestyle locales. Donde conoció a Litquilla, Código, Echo y otros raperos con los que comenzó a crear remixes en paralelo. Qué agradable sujeto. ¿Por qué no muestra su rostro? Visa no es solo conocido por sus jugosas mezclas, sino porque no muestra su rostro la mayor parte del tiempo. Así lo hemos visto en las redes sociales. Sin embargo, ha señalado que lo hace para andar tranquilo por la calle y además para que se lo reconozca por su música. Pero mira cómo luce sin sus gafas y su peculiar gorra. ¿Verdad que es un bombón? ¡Es hermosa! Éxito Su estilo y gran talento se ha visto reflejado mundialmente, siendo en 2020 uno de los más escuchados con más de 15 millones de reproducciones en Spotify. Tiene un premio Philo News, 2 Carlos Gardel, un premio como Top Productor Musical y galardonado por los 40 Music Awards como Mejor Productor Urbano. Además de ser nominado en cuatro categorías a los Grammy Latinos, todo esto a sus apenas 24 añitos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! ¡Este sí es mi ídolo! Anuel AA Quevedo, villano antillano y su reciente colaboración con Shakira, todos exitosos superando los millones de reproducciones. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. ¿Cuándo les pusiste Visa Rap Sessions? No, en realidad es BZTRP que es el… La Session Music Las conocidas y populares sesiones musicales de Visa Rap iniciaron en 2017, cuando empezó a mezclar de batallas de freestyle argentinas, pero empezó a publicarlas en 2018, siendo su Music Session número uno con el trapero argentino Babi, aunque ciertamente su Session con Natty Peluso marcó un antes y después en su carrera. A partir de esa sesión, fue como que la gente empezó a reconocer mi sonido. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic. ¿Lo has escuchado? ¡Odio Bobby! Records Pese a su corta edad, ha roto todos los esquemas. En 2020 fue el primer músico con más temas en el Top 200 de Global de Spotify. Su Music Session 52, junto a Quevedo, ha superado más de 800 millones de reproducciones en Spotify y acumula más de 400 millones de vistas en YouTube. Y obviamente su colaboración con Shakira alcanzó los 64 millones de vistas en 24 horas, superando a Despacito el cual tenía 25 millones en un día. ¿Qué te parece? ¡Se come las uñas! Ya vimos que Visa es todo un bombón. Y como dice Encantador... Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Pero, ¿seguro no sabías que el joven DJ tiene el hábito de comerse las uñas? Sí, amigos, pero no lo juzgamos, porque todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Verdad que sí? ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! ¿Sabías que PizzaRap no sabe cocinar y es amante del Señor de los Anillos? ¡No mames, güey! Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿conocías estos datos? ¿Cuál es tu sesión favorita? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Ya está. Chao.